Música 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 Choc de fa cafe Smoking no jeez Despacas Música 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 Me explico y con tres gatas me enrola el agua y diste como a Riguapa El más buscado, escondame, buscan jueces y abogados Me quieren morir con el jugado, me quieren preso y encerrado Yo sigo cerrando trato con los mismos empresarios Yo sigo quemando el público con los mismos coronados Mi equipo, el más buscado Turupito, está llorando Tengo el tráfone, desde el condado Estamos matando los besos al gato Y de los datos fracasados Somos mejores desde hace rato Y no les sale porque es como forreamos Y no les sale ganar como ganamos, no, no Los mejores de tus filas se llevaron tu cara Los que no buscan las nubes quieren todo el pastel Los que tumbaron los clubes sin copiar en mi name Los que sí son más fiestas sin copiar si te dicen La calle Rolling, ha faltos cienes, me gano mil La mejor droga pa' todas las trip Rip Luigi, pinto el buen beat Que suena mejor que todo tu fucking shit Heats En el barrio cantando, en la calle comandando Nos andamos cansados, pero sí cansados Anestes y drogados Pisando todo el barro sin perdón del pecado Cayendo como rayos B-Dogs Ella, ella muy bella Ella es mi estrella Te dame una señal La marca o las mesas También en sus tetas Montañas de especias La city con reglas El equipo chupa pija por fame No place Va visitando top lane Ok En mi backpack tengo cocaine Ella espera online Para fecas offline El equipo chupa pija por fame No place Va visitando top lane Ok En mi backpack tengo cocaine Ella espera online Para fecas offline El equipo chupa pija por fame No place Va visitando top lane Ok En mi backpack tengo cocaine Ella espera online Para fecas offline El equipo chupa pija por fame No place Va visitando top lane Ok En mi backpack tengo cocaine Ella espera online Para fecas offline Yeah Ya te faka Fak Smoking no jees Te espacas Mordido rico y con Tres gatas Más androla el agua Y yo pienso amar y guapa